Bueno, pues déjenme que se lo explique. ¿Es un timo? Pues de luego, desde mi opinión, desde mi modo de esta opinión, es un pedazo de timo. ¿Y por qué? No solamente por lo que ha explicado Alberto Níñez Feijó, sino porque se está anunciando un único cheque anual de 200 euros, y ahora les explico con qué limitaciones, 200 euros año en un único pago. Si lo dividimos, no llega a 17 euros mes. ¿Cuáles son las limitaciones? 27.000 euros conjuntos de rentas por hogar, tiene que ser una familia que tenga problemas económicos evidentes y que no tenga un patrimonio de más de 75.000 euros. Es decir, acaban de sacar prácticamente a la totalidad de personas que hayan comprado una casa. Hombre, según ellos a 4,2 millones de hogares. Permítanme que exprese mis dudas más severas sobre qué va a llegar a esas personas. Pero no solamente eso, es que prácticamente en la misma medida estaban eliminando más de 200 euros que están recibiendo todas las personas en estos momentos que llenan el depósito de su coche. Muchísimos trabajadores en España tienen que utilizar el coche gasolina, diésel, tienen que consumir gasolina o diésel para ir al trabajo. Un consumo medio, normal, para un coche que está en estos momentos haciendo unos 15.000 kilómetros año, se eleva a 210 euros. Es decir, con una mano le estaban quitando más de 200 euros a prácticamente todos los trabajadores. Cuidado, si había dos coches y había dos trabajadores en el hogar, esos 210 evidentemente se multiplicaban por dos. Se los están quitando y mientras a muy pocos y con un montón de burocracia y papeleo, les iban a dar o les van a dar, dicen, 200 euros. Primer garantismo. Vamos con la parte de la rebaja del IVA de los alimentos, que decía Alberto Muñoz Fejoy, tiene razón. Hombre, habría que extenderlo a todos los alimentos, ¿no? O es que en España no comemos carne, o es que en España no comemos pescado. Vamos a ver a quién le afecta y a quién no en el otro plasma que hemos preparado. Aquí está la rebaja del IVA, vamos a ver. Pasan del 4 al 0. ¿Qué productos? Productos con IVA súper reducido, que son los siguientes. Y punto final. Pan, harinas panificables, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales, ¿vale? Estos sí tienen una rebaja del 4 al 0. Muchos de estos, ¿vale? Te pueden venir con un envoltorio en plástico. Les han fastidado la rebaja por la subida del impuesto al plástico. ¿Por qué? Por el paquete, por el empaquetamiento. Al meter esa subida, repercute en ese transporte, repercute en sus costes y al final se ha ido lo comido por lo servido. ¿Qué otros productos sí tienen algo de rebaja? Bueno, los que pasan del 10 al 5. ¿Cuáles son esos? Los que estaban, solamente algunos de los que estaban con IVA reducido. En concreto, aceite y pasta. Y fin de la historia. A partir de ahí, el resto se ha mantenido. Es decir, no ha habido rebaja del IVA. ¿Cuáles son? Pues nada más y nada menos que se lo digo. Carnes, pescados, conservas, alimentos preparados, agua embotellada, yogures o café. Vamos simplemente a alimentos preparados, conservas, una lata de atún, unas salchichas, pescados, todos los pescados, carnes, todas las carnes y todas estas se han quedado fuera de la rebaja del IVA. Hombre, lo siento mucho, pero si el gran país del progreso socialista, que nos está dibujando Sánchez, es un país donde puedes comer lentejas, pan, queso y pasta, pues que nos lo diga ya. Porque se acaba de cargar toda nuestra forma de vivir. Y esta es la realidad.